Ok, esperamos las señales, ¿estamos listos? Señores, fuerte aplauso nuevamente para Leslie y su corte de honor. Este viene siendo el tema de ella y los chamelanes. Gracias por ver el video. Vamos a brindar un fuerte aplauso, señores, esa noche para Leslie. Vamos a brindar un fuerte aplauso, señores, para Leslie en esa noche. Vamos a brindar un fuerte aplauso. 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 Y esos aplausos, ¿no se escucha? Esa bulla para Leslie y su corte de honor. Señores, señores, fuerte aplauso para Leslie y su corte de honor. ¡Fuerza, fuerte aplauso para Leslie y su corte de honor. ¡Fuerza, fuerte aplauso para Leslie y su corte de honor! Ok, me parece que van a hacer cambio de vestuario para sus siguientes números que tiene preparado Leslie y su corte de honor. Así que vámonos con algo en la pantalla de video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!